Si hay algo que la gente habla, y lo comentamos sin decir tu nombre, y un oyente dijo, hace falta un jugador como Luis Narváez, con esa personalidad, esa manera de defender a tu equipo. ¿A quién podrías ver tú desempeñar un papel como el que tú desempeñabas en el Junior, por lo que muchos dicen que se necesita una persona con tu temperamento? Es muy difícil, porque cada jugador que está en el Junior ahora son de otro tipo de juegos. De pronto, Homero, Homero, siempre que lo tuve ahí, siempre me gustó cómo jugaba. Él lo sabe, porque siempre fue uno de los jugadores que cuando lo subían, yo le decía que cuando uno me fuera, se tienen que quedar con el puesto, que ellos se merecen estar ahí también. Y bueno, gracias a Dios, jugué a Bucaramanga y le juegues bien, y hoy se ha ganado un puesto en Junior que se lo merece, porque se trabaja, se entrena bien. Desde que están en Barranquilla lo conozco, y me puso feliz cuando lo metieron contra el Tolima, porque esa es la capacidad que tiene. Y es un jugador que tiene entrega, y sabe pasar la pelota también, entonces, y es muy ordenado. Uno de los jugadores es más ordenado que tiene Junior para jugar en la meta del año.